Bienvenidos a un programa más de Dr. Lizzie y a toda la comunidad de retos femeninos y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos de todas partes del mundo. Así que díganme de dónde se están uniendo porque hoy tengo un tema para ustedes increíble que tiene que ver con hackear nuestro cerebro. ¿Qué podemos hacer para vivir sin tanto estrés, para dormir mejor, para tomar mejores decisiones, para ser menos impulsivos, para ser más felices? Bueno, nuestro invitado de hoy es un hombre maravilloso que además es coautor de un libro que a lo mejor tú conoces, que se llama Happy Brain, que es un libro que escribieron Bruce Lipton, Dr. Patrick Porter, Joe Dispenza y nuestro querido invitado de hoy, el Dr. Guillermo Barquette. Les quiero platicar rapidísimo qué es lo que hace, a qué se dedica el Dr. Barquette porque estoy segura que este tema te va a interesar porque levanten la mano por favor en el chat si no quieres tener un cerebro más feliz, si no quieres ser tú más feliz y poder gozar de los momentos en la vida sin estar en el pasado rumiándolo o sin estar angustiadísimo por lo que va a pasar en el futuro y con mucha más certeza de que hoy existen técnicas científicamente comprobadas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro cerebro porque la mayoría de nuestros hogares no nos dieron Brain Fitness de chiquitos, no nos decían tienes que hacer ejercicio cerebral, no, tienes que hacer tu tarea, tienes que ir a correr y jugar foot, pero no, hoy sí, hoy sí sabemos que si el cuerpo lo entrenas también la mente la tienes que entrenar, así que por eso nos acompaña el Dr. Guillermo Barquette el día de hoy, él es terapeuta especialista en manejo de estrés, pero además de cambio de hábitos, más de 20 años de experiencia trabajando con biofeedback, con láser terapéutico, qué interesante, y esto que es fascinante, que es su súper especialidad, tiene que ver con la luz, el manejo de la luz, de la luz pulsada policromática y el impacto que puede tener en nuestro cerebro, así que dicho esto, les doy la bienvenida a la luz, misis preciosa, bienvenida, bienvenidos todos, díganme de dónde se están yendo, me encantaría que participaran en esta charla con el Dr. Barquette, porque es un hombre que te puede dar muchos tips, y te puede dar muchas herramientas, yo creo que le interesamos un poquitito, y yo creo que la bajamos, dame un segundito Memo, bajamos, yo creo que la bajamos un poquitito, bajamos, la base esperamos un segundito, es que no tengo cabeza, pero bueno, me hago chiquita mientras, ¿cómo están Guillermo? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da verte! ¡Bienvenido! Gracias por regalarnos este espacio a ti y a tu auditorio para acompañarte en el explicar cosas nuevas, cosas cada vez más interesantes, como bien dices, de cómo esta tecnología nos ha acompañado a nosotros como terapeutas y a las personas en casa para hacer más de lo que a nosotros nos enseñaron de pequeños. Eso que estás diciendo es súper importante, porque a mí no me enseñaron que yo tenía que ejercitar mi mente, nadie me dijo ejercita tu mente, que nuestro cerebro necesitamos darle como algún tipo de estímulo para que podamos manejarlo a nuestro favor y que no nos maneje en contra, porque yo como psicoterapeuta clínica y como coach de vida y como team coach trabajando con tantos líderes y líderes de su propia vida me doy cuenta que están estresadísimos, que duermen fatal, que están súper angustiados, que tienen muy mal manejo de sus emociones porque no conocen lo que nos vas a compartir tú el día de hoy. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que te convertiste en terapeuta trabajando estas técnicas tan novedosas? Hoy con todo lo que tenemos de biohacking, pero tú empezaste con biofita que hace muchos años, pero eres dentista de profesión, así que y escribes libros junto con Bruce Lipton y Patrick Porter. ¡Qué bárbaro mismo! ¡Qué gusto tenerte! Muchas gracias. Es muy bonito el hecho de venir desde abajo, porque tú sabes que los psicoterapeutas vienen de libro de estudio, de experiencia, y el terapeuta viene desde el suelo. Usualmente el terapeuta sufre y cambia esa perspectiva de vida para poder hacer algo diferente. Y como bien dices, mi estudio se enfocó a la odontología, pero por un tumor en una cuerda vocal a mis 25 años, hace 20 años, empecé como terapeuta, corrección, empecé como paciente con biofeedback, y en cuestión de meses, de darme cuenta cómo el biofeedback, que en México lo conocen como medicina cuántica, ya que el equipo, a través de frecuencias electromagnéticas, puede cambiar las funciones celulares en un tejido. Entonces, la persona que me atiende, me empieza a decir que por mi culpa me enfermé. Es impresionante, porque te dices, bueno, pues yo me enfermé simplemente, y la clínica te dice que un tumor viene de una disfunción celular, y luego una inflamación, y luego se empiezan a crear células indiferenciadas que no se diferencian en el tejido, y de ahí nace un problema de este tamaño. Entonces, el terapeuta, en vez de irse hacia mi problema, me empieza a decir, tú tienes problemas con tu familia, con tu pareja, con tus exparejas, con tus hermanos, contigo mismo. Tú no eres feliz y no sabes ser feliz. Bueno, me tenían un llanto. Este hombre al decirme mis verdades, que yo, obviamente le decía, estás loco. No, 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 aquí, mi problema no está acá. Y me cambió completamente la clínica de lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela. Porque es difícil el quitar el ego del médico. Cuando quitas ese punto de decir, bueno, pues sí, a lo mejor yo sí tuve culpa. Y me empieza a enseñar cómo este sistema de biofeedback detecta estos desbalances eléctricos a nivel cerebro, a nivel mente, a nivel emociones. Me cambió la vida completamente. ¡Guau! O sea, te cambió la vida y se te quitó el tumor. No ha vuelto. Bendito sea Dios, fue benigno, operado. Después de operado empiezo como terapeuta porque el doctor que me operó en mi ciudad me dijo, estás muy chico para tener un poli y poner una cuerda vocal. Esto es normal en adultos mayores, pero no en una persona de 25 años. Búscate medicina alternativa. Y hablar de medicina alternativa en el año 2000 era impensable. ¿Qué significa eso? A mí dame una pastilla y me arreglo. Claro que no. La medicina alternativa significa un método que no tenga que ver con un medicamento o con un bisturí. Me encanta. Y tiene que ver con que hoy en día se han unido la ciencia, la medicina y también se han unido con técnicas ancestrales como la meditación casual, ¿no? Y qué padre que hoy existen cosas que podemos hacer y por eso estamos haciendo este programa, porque esta comunidad que nos acompaña, que es enorme y de todas partes del mundo, a quienes estoy saludando, que nos digan de dónde se están uniendo. O sea, es increíble que hoy a través del biohacking bien entendido o del brain sickness, o a través de esto que es tu especialidad, porque tú te volcaste en todas estas técnicas que te salvaron a ti para ayudar a otros a transformar su vida. En realidad, yo también lo que hago es eso. Todo lo que llega a mí me encanta compartirlo. Por eso existe este espacio, para poder compartir información que sirve, que se llama Share Knowledge. Pero dentro de todas estas cosas que tú hoy implementas como terapeuta, ayudando a mucha gente, el tema de la luz es como un... para ti. Platícanos un poquito por qué es tan importante este tema de la luz para influir en nuestras ondas cerebrales, para que estemos más felices, más relajados, más buena onda y durmamos mejor. La luz existe desde tiempos inmemoriales. Los sumerios utilizaban cristales para filtrar la luz del sol y poder atender cosas específicas en el cuerpo. Entonces, la tecnología, obviamente, cada 18 meses se hace el doble de rápida y la mitad del tamaño. Entonces, ahorita tenemos equipos que antes eran impensables de tema. Cuando termino esta especialidad o este entendimiento de estos equipos de biofeedback, un gran amigo que es el que importa los equipos de biofeedback a México, me trae un equipo de luz LED. Entonces, le digo, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y es algo tan simple como una colchoneta de neopreno con luces LED, que es luz roja, luz azul, luz infrarroja. Y me explotó la cabeza de lo que la ciencia tiene de backup con toda esta información de la luz. Porque es una de las técnicas más estudiadas. Hay más de 5.000 estudios clínicos que ligan el uso de la luz pulsada policromática para una recuperación física. Incluso la neurorehabilitación. El padre del infrarrojo se apellida Hamlin. Y este doctor Hamlin es jefe en dermatología en hardware. Y con él trae más de 200 estudios clínicos bajo el brazo de cómo desde caída de cabello hasta problemas degenerativos se puede ayudar con la luz pulsada, ya sea luz LED o luz láser, para poder acelerar un proceso de recuperación natural en el cuerpo. Y aquí la luz... Dígame usted. No, no, espérate. Sí, sí, sí. La luz tiene la capacidad de producir óxido nítrico. El óxido nítrico es un vaso dilatador natural que tenemos en todas las células del cuerpo, en las células rojas, en las células blancas, en las células epiteliales de los vasos sanguíneos, que incluso funciona como un neurotransmisor local y te ayuda hasta a mantener tu ritmo natural cardíaco y tu presión arterial. Entonces, el hecho de exponerte al sol con sus beneficios y no tantos ahora, te ayuda a tener una sobreproducción de este gas. Entonces, el óxido nítrico relaja los músculos alrededor del vaso sanguíneo, permitiendo más entrada de oxígeno y glucosa en la sangre. Entonces, se cuenta que todo hace un kickstart dentro del cuerpo. Si tienes un problema degenerativo en el ojo, en el oído, en problemas para respirar, problemas de garganta, ya sea que vengan de tus emociones, porque las personas que tenemos problemas de tiroides o de garganta, si te vas a la biodescodificación, te dicen que no sabemos poner límites, que no sabemos decir que no, que no sabemos expresar nuestros sentimientos. ¿Y qué es lo primero que se te friega? La garganta o las cuerdas vocales. Claro que la mayoría, por no decir que todas las enfermedades, tienen una base emocional. Y me encanta que tú digas que hoy podemos alterar esto. O sea, la verdad es que desde hace años tú vienes trabajando con técnicas de biofeedback y con la luz, mucho salud. Yo creo que como 20, según tengo entendido. Pero dime una cosa, esto es maravilloso. ¿Qué has curado? O sea, compártelos algunas historias de éxitos. O sea, de estas casas que dices, qué bárbaro, con esto yo ayudé a un paciente a tal cosa. Nada cura. Es muy importante que tengamos en cuenta. Nada cura. Nos ayudan nuestras técnicas a acelerar un proceso de recuperación física. Entonces, la curación real, si es que quieres tocar esa palabra, viene cuando tú estás en paz. Esa paz que te lleva a una celebración de vida, a una felicidad, que ya como médico puedo hablar de esto. El poder ser feliz tiene una razón lógica, clínica, funcional y alarga la vida. Realmente ya hay datos de que tu sistema de desintoxicación y antienvejecimiento se altera gracias a tu capacidad de pensar y de tener ese control emocional. Que hablaste ahorita del biohacking, que ese término tiene unos 12 años en el mercado, acuñado por un doctor que se apellida Asprey en Estados Unidos, y hace cuenta que nos dio una... No sé si la palabra correcta es una base, pero nos dio una forma de entender de que todo lo que nosotros hacemos al dar una forma de terapia, dando técnicas que es meditación, que es respiración, que es pensamiento positivo, o dando herramientas como la luz pulsada, como terapia de vibración, como electromagnetismo. Esas técnicas y herramientas te ayudan a tener una función natural del cuerpo. Claro, hábitos. Tiene mucho que ver con tu sueño, tu alimentación, tu ingesta de agua, tu ejercicio. Pero fíjate que tú dices que no curas, pero yo sí pienso que los seres humanos, si accesamos a nuestro other than conscious mind, hay una parte de nosotros, amigas y amigos, de la que platico mucho, que se llama our other than conscious mind. Quiere decir que haz de cuenta como si tuvieras dos cerebros. Uno que es el que tú crees que tienes y otro que es donde se ha guardado toda la información que tú has escuchado en tu vida. O sea, todo lo que has visto, todos los maestros que has tenido, todas las clases que tú has impartido, todas las juntas, que has absorbido información, los libros, las películas, todo está adentro de ti. Entonces, hablando un poco de Dave Asprey, y de biohacking, lo que hacemos el doctor y yo es ayudar a acelerar ciertos procesos que sería mucho más lento lograr. ¿Cómo? Hackeando. Que es como si fuera, ¿qué cortito puedo tomar para llegar allá, pero llegar hasta mejor? Entonces, hoy sabemos que podemos vivir muchísimos más años, podemos vivir mucho más sanos, podemos vivir mucho más despiertos y alertas mentalmente, menos estresados a través de ciertas técnicas. Y el doctor ya dijo una que es tan sencilla y no cuesta ni un centavo, que es que entre dos, seis y una, te pares en el suelo. Por lo menos 15 minutos. Y si tuvieras la bendición de tener un jardín, que te quites los zapatos con un parque cerca, que te quites los zapatos y que hagas grounding, que es tocar tierra. Bueno, hoy un día voy a hacer un programa sobre estas cubiertas para cama que te ayudan a ground. Pero el doctor usa biofeedback, pero el doctor usa luces increíbles. Y has ayudado a muchísima gente que venía con muchos dolores físicos y emocionales y mentales a sanar. Creamos una técnica de resolución acelerada de problemas. Entonces, al final, cuando viene un paciente con un problema y está molesto o enojado o triste o con síntomas de depresión o de ansiedad y los pones realmente a verse a sí mismo, si en su lugar. Es decir, te va a llevar seis meses de terapia psicológica llegar al mismo punto y ser lo más grosero posible contigo y decir, yo no tengo ego, yo no tengo, vaya, yo no tengo la culpa de lo que me está pasando, yo soy responsable de lo que me va a pasar con estas nuevas decisiones. Entonces, utilizando herramientas, biofeedback, luz pulsada, estimuladores del nervio vago, la meditación guiada que utilizo en el consultorio a través de un equipo fantástico que te voy a presentar en un segundo. Este equipo me ayuda a crear nuevos patrones comportamentales. Entonces, imagínate, le platico a una persona, un patrón de conducta tan arraigado es como si fuera un cable de luz grueso, duro, ardiendo, que de alguna forma es tan magnético que si no te das cuenta de lo que estás haciendo, te vas directamente por ese camino. Crear un nuevo patrón de conducta es como si tú vivieras un bloque de tiempo y lo tuvieras que unir a través de un cabello que no parece nada a comparación de ese cable duro o grueso tan fuerte y tan arraigado que tenemos. Pero si tú día a día vas viviendo un bloque de tiempo funcional y vas tocando esos puntos y vas creando cabello tras cabello se va haciendo una trenza y de ahí entonces eso se vuelve un poco más fuerte. Pero resulta que conforme tú estás enfocado en crear esa trenza, el cable se empieza a pudrir, empieza a dejar de funcionar y así como aprendemos un nuevo idioma o un nuevo deporte, aprendemos una nueva forma de ser. Entonces me ha tocado personas que por desgracia han tenido pérdidas familiares, pérdidas financieras, enfermedades importantes y a todos llegamos al mismo punto. ¿Cuál es tu responsabilidad de lo que te ha pasado y cuál va a ser tu responsabilidad en lo que sigue que te pasa? Entonces personas son las que han perdido hijos y que me dicen se me quitó la presión en el pecho después de haberlo sentido por semanas o por meses por el solo hecho de tener un estímulo que sería por ejemplo la luz pulsada policromática o el hecho de ayudarles con esta meditación guiada con este sistema que te lleva a un estado de subhipnosis y todo lo que escuchas se hace una nueva creencia, un nuevo patrón neurocomportamental a través de diferentes cosas como luz, vibración y esa meditación puedes cambiar tu vida por completo. Y sabes qué, Memo, yo estoy 100% de acuerdo contigo y estamos haciendo este programa para regalarles a ustedes opciones y alternativas y yo conocí a Guillermo después de conocer al doctor Patrick Porter con quien me entrené para hacer estas sesiones pero lo que lo que nos está compartiendo Memo es que somos fans de algo que se llama Braintown y Guillermo necesita explicar por qué somos fans porque justo tiene lo que está diciendo yo tengo aquí grabadas reprogramaciones mentales entonces imagínate el poder de ponerte esto y que te llegan las luces directamente al cerebro a través de los ojos y de las orejas pero entonces lo que logras hacer con esto es literal reprogramar tu cerebro eso quiere decir que puedes empezar tú aunque pareciera mágico porque esto este aparato ha ganado premios ganó no sé qué año el mejor aparato de ciencia medicina y tecnología que había porque sí funciona pero tenemos que ejercitar nuestro cerebro y esto es una manera no es la única pero esta reúne varias cosas que son poderosísimas Memo explícan explícan a nuestros queridas amigas y amigos porque somos fans del Braintown incluye todo o sea realmente es un equipo que utilizo con casi todos mis pacientes el paciente más pequeño que me ha permitido ponérselo tiene 6 años de hecho en mi muro de Instagram mi primera fotografía es de mi hijo de 3 años utilizando el sistema donde son estamos tan familiarizados con esto que cambia tu manera de hacer las cosas de una forma muy rápida entonces lo que yo te explicaba por ejemplo de la luz este es un láser terapéutico el láser tiene la capacidad de enviar luz roja e infrarroja a cualquier parte de tu cuerpo el láser obviamente te avisa que no te lo debes de poner en los ojos porque te hace daño esto es un cuidado de la FDA en Estados Unidos sin embargo después de haber utilizado esto por más de 10 años tú puedes ponértelo en el ojo sin tener una disfunción en cualquier parte de tu cuerpo lo que está haciendo el láser al llegar a mi ojo es mejorar la circulación en él entonces un láser con infrarrojo tiene la capacidad de llegarte de lado a lado al cráneo aumentando tu entrada de sangre y mejorando tu función neuroquímica otro equipo por ejemplo es un estimulador del nervio barrio este sistema te lo pones en el cuello y de esta manera puedes darle terapia a las es como si fueran unos cables de comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo si tú mejoras tu nervio barrio puedes evitar somatizar disfuncionar el cuerpo a través de tus emociones en lo que las empiezas a controlar pero entonces tú en tu ciudad y yo en la mía que tenemos el mismo sistema el mismo sistema de luz y vibración existe desde hace ¿qué te gusta? 40 o 35 años que empezó el doctor Porter a hacer esto en Estados Unidos es algo impresional que ha salido en Forbes ha salido en ABC ha salido en diferentes lugares y es algo que te da mucha confianza te da confianza que otras personas claro que otras personas aceptan la tecnología como un ad coadyuvante en tus cambios en tus mejoras y en el evitar ese envejecimiento cerebral puedes constancia puedes ayudar al Alzheimer o al Parkinson puedes ayudar a personas que se están que están teniendo mucho problema por un trauma cerebral con estos estímulos entonces la luz en los oídos ayuda a balancear meridianos de acupuntura tú tienes determinaciones nerviosas que funcionan en el oído si tú los estimulas como la mayoría de nosotros conocemos esos balines que te ayudan a bajar de peso o a cambiar una función física pero es el mismo principio la luz puede utilizarse en terminaciones nerviosas para balancear meridianos de acupuntura en el cuerpo en la oreja tenemos todo el mapa del cuerpo entonces al momento de que tú te pones el brain tap se lo pone un paciente ya estás empezando a estimular esas terminaciones con la luz LED que están en los audífonos cuando tú enciendes una meditación la luz que aparece en el visor estimula el nervio óptico para aumentar la producción de neurotransmisores entonces es muy fácil que una persona acepte el estar en un sillón acostado con sistema de luz o con un sistema de nervio vago o lo que tú hagas como terapeuta o incluso en tu casa en vez de echarte una siesta de 20 o 30 minutos el tener un equipo de estos en tu casa porque estos equipos se venden en internet o sea no tienes que ser terapeuta para tener acceso a algo tan impresionante voy a poner aquí el link de brain tap porque además pueden probarlo 15 días yo no quiero que la gente piense que esto es un tema de llegar y ofrecer un producto por un beneficio personal de verdad quiero decir que como doctora en psicología apasionada de las neurociencias fascinada con lo que hoy sabemos que tiene de poderoso nuestro cerebro les digo no inventes todos tenemos un Ferrari adentro y lo andamos corriendo como un mochito viejo entonces es hora de que nos pongamos en el timón de ese Ferrari y que digamos a ver es que esto si sirve porque tiene lógica científica médica y yo la doctora Lizy Rodríguez les digo que a mí me ha cambiado la vida ejercicio de respiración brain tap lo que dice el doctor del nervio vago tú sabías que el nervio vago es el nervio más largo que tiene tu cuerpo eso quiere decir que estimulando o no sé cómo una vez es un programa del nervio vago y no sé si la palabra correcta es estimular pero el tema es que si tú logras mantener en tu centro el nervio más grande de tu cuerpo todas tus funciones corporales van a mejorar hay quien lo estimula dándole vueltecitas aquí jalándote las orejitas dándote masajito pero la verdad la verdad yo soy bien práctica y lo que a mí me sorprendió yo no conozco ese aparatito voy a tener que jugar con ese aparatito de ya úrgeme y enlace me pareció súper bueno también pero esto que lo uso yo dos veces al día me ha cambiado duermo tengo pacientes con el solo hecho de utilizar el brain tap aquí en consulta una vez a la semana han mejorado en cuestión de 12 semanas la calidad del sueño y todos los beneficios que eso tiene el hecho de usar el brain tap por 20 minutos es como si descansaras hora y media entonces imagínate lo que tú puedes hacer después de comida claro hay muchas cosas que puedes utilizar pero después de comer ponerte una buena meditación y que alguien te llene el cerebro de frases positivas en diferentes idiomas porque aquí tengo un paciente de Italia que viene a ponerse el equipo y tenemos meditaciones en italiano tenemos meditaciones en español en japonés en francés entonces opciones tienes bastantes puedes ir a utilizarlo claro puedes adquirirlo en internet claro pero el punto es que te pongas a hacer algo diferente para cambiar un hábito del estar natural para ti porque eso estar natural no significa que lo que estás haciendo te está funcionando nuestro objetivo es vivir más de 100 años en salud ¿cómo le voy a hacer? y fíjate que lo que dijiste es que estamos normalizando sentirnos mal o sea la gente sí, sí vale la pena chucho súper vale la pena yo de verdad se me haría la lengua chicharrón si estuviera hablando de no en serio imagínate una comunidad a la que soy sumamente fiel y confían en lo que sale de mi boca y entonces no les puedo decir algo que yo no haya usado no solamente haya usado yo me fui a entrenar con el mismísimo Patrick Porter que no entendía ni por qué yo quería hacer eso para poder tener grabaciones mías aquí entonces tengo una de 15 minutos que es para que te despiertes y utilices un estado en el que nos despertamos que se llama Alfa que te pone muy creativo entonces imagínate que te dediques como dice el doc 20 minutos a ti bueno tengo una de 5 minutos para conectar con nuestra luz interior para que empieces el día sonriendo y no gruñendo y tengo otras reprogramaciones mentales para quedarte dormido que es otro momento muy especial para entrar en una onda delta porque quedarnos dormidos no es para que descanse nada más tu cuerpo es para que también tu cerebro descanse y además tu cerebro tiene la capacidad para en la noche mientras sueñas encontrar las soluciones a los problemas pero doc explícanos un poquito el impacto que tiene brain tap como hay otras tecnologías yo nada más les digo la que uso la que tengo pero además de mis sesiones hay combinación de breath work con brain tap ejercicios de respiración aquí están en la aplicación del aparato hay hasta para que puedas hacer ciertos ejercicios hay reprogramaciones para adicciones hay reprogramaciones para y sesiones por ejemplo si tú eres dentista para que le pongas el aparato a tus pacientes y entren en una onda cerebral donde estén más tranquilos y tú como dentista puedas trabajar mejor entonces en realidad hay tanto adentro de brain tap que es como que te puedes echar un clavador y decir wow lo voy a hacer lo voy a probar dos veces al día mínimo quince minutos diez minutos y vas a ver cómo te cambia todo te lo prometo tú viste al doctor Fab Mancini hace unas semanas y él es quiropráctico es uno de los mejores quiroprácticos que hay yo lo adoro y por eso conocí a Patrick Fab Mancini es ay es un tipazo es un bueno él habla mucho de este tipo de tecnologías para los quiroprácticos el quiropráctico lo usa pre sesión entonces pasan a la persona a un lugar donde está relajado se ponen los lentes y entra en un estado de relajación muscular por el solo hecho de tener esa esa escucha de meditación claro que puedes meditar de cualquier video que tú veas en alguna red social pero el hecho de una meditación que está embebida con frecuencias en hertz tiene un impacto muy diferente en el cerebro entonces el doctor Fab dice que el quiropráctico en Estados Unidos que tiene muchísima manipulación con las manos la manipulación es más fácil cuando el paciente está súper relajado entonces usar el brain tap 20 minutos te puede servir mucho para tener un paciente mucho más tranquilo más ¿cómo te diré? más listo para recibir lo que tú le estés dando no importa si eres psicoterapeuta si eres dentista si eres clínico como tal el hecho de ayudar a una persona es integral no nada más es el hecho de ayudarle con un diente o ayudarle con una molestia en una articulación sino es el hecho de estar con la persona y escucharla y ayudarle a poderlo guiar del por qué se siente mal y cómo hacerle para esto entonces necesitas ayuda para cambiar tus hábitos simplemente date cuenta y vete en el espejo 30 segundos y te vas a dar cuenta que no respiramos utilizamos la parte superior de los pulmones nada más para tener el suficiente oxígeno para funcionar pero no tenemos esa hiper respiración que tenemos que aprender y hacerlo de forma inconsciente manejando caminando leyendo metiendo el aire suficiente el oxígeno es la mitad del alimento celular lo tienes gratis lo tienes aquí y no lo utilizas está cañón hablando de esto te tengo y les tengo una notición gracias a Fab Manchini también conocí a un ser humano maravilloso que se llama Travis Steffens y Travis creó una aplicación que se llama Breath Source y reunió a maestros de respiración de todo el mundo para enseñar diferentes técnicas cuando yo conocí a Travis les prometo que fue la primera vez que yo respiré en conciencia pero como si soy muy disciplinada con las cosas que me parece que tienen lógica a mí me costó mucho trabajo la respiración pero hoy mi rutina de la mañana es yo primero hago breathwork después escucho mi grabación de cinco minutos para conectar después me aviento una sesión de cualquiera de mis compañeros y de ahí me subo al gimnasio rezo y estoy lista ¿sabes por qué? porque a mí por ejemplo Brain Tap me ha ayudado con migrañas muy fuertes cuando yo tuve este long COVID que me pegó el sistema nervioso central y después se fue a toda la parte digestiva no sabes cómo me ayudó ponerme hay una sesión que se llama Reboot que solamente son las ondas los bits los bineurales y te quita me quito el dolor me quita el dolor de cabeza cuando yo tengo el dolor de cabeza me pongo el Reboot 20 minutos no sé si creen de los tanto que seamos terapeutas pero ¿cuántas personas conocemos post COVID que tuvieron síntomas es muy fuerte incluso en Estados Unidos hay datos que aún no saben si realmente fue por el virus fue por la vacuna o fue por qué entonces independientemente si recibiste el virus o no si te vacunaste o no tu cuerpo está expuesto a cosas nuevas entonces tu sistema linfático tu sistema inmune tu sistema circulatorio tienen que volver ese punto natural del ser y por eso existen estas formas nuevas no solo de dar terapia porque pues a lo mejor tú tienes un trabajo que te que te quita todo el día de tiempo no puedes ir a terapia necesitas encontrar adiciones a tu vida así como cuidas tu alimentación así como tomas más agua de lo normal tomas electrolitos ¿qué más estás haciendo por ti? por ejemplo ahorita lo que decías de la estimulación del nervio bajo una persona que está muy metida en redes sociales dice que puedes hacer ese humming ¿cómo lo traduces? no sé la palabra en español sí así es como tarare esa manera de hacerlo por 10 minutos es suficiente para estimular las terminaciones del nervio vago y puedes incluso ayudarle a molestias estomacales puedes ayudar a ese cansancio físico en general increíble ¿no? algo tan simple y dime algo las luces que salen de las orejitas del brain cap también estimulan el nervio vago no están muy enfocadas al a las terminaciones de la oreja que son los puntos de acupuntura entonces estás haciendo un balance en general es un estímulo que realmente no necesitas mucho son 3 o 5 minutos de estimulación de luz LED la persona que me enseñó a todo lo que sé de luz que es un ingeniero en Canadá él da un curso en Nueva York que se llama la luz es la nueva aguja con luz LED o luz láser puedes darle terapia a terminaciones nerviosas de todo el cuerpo para poder hacer ese balance para personas que van a acupuntura y que no pueden ponerse una aguja puedes utilizar la luz para hacer esta estimulación y tener ese beneficio para el cuerpo entonces las posibilidades son infinitas realmente quieres ayudarte a un dolor de muelas quieres ayudar al pinitus quieres ayudar a personas con catarata muchas de las cosas que yo enseño en consulta que tiene que ver con alergias con ojos o con nariz tiene mucho que ver con la postura la postura el hecho de ver el teléfono hacia abajo tener el cuello sobreestirado tiene unos efectos súper negativos en el cerebro entonces una pulgada que estés tú viendo hacia abajo tienes un kilo de presión de la base del cerebro con la base del cráneo y de ahí empiezan los olvidos donde deje las llaves donde deje el teléfono los lentes los traes acá arriba y no te das cuenta entonces claro porque muchas cuántas personas están en cuántas horas al día estás en el teléfono y cuántas veces tienes el teléfono recargado en el estómago viendo hacia abajo hacia él entonces estos son principios de Alzheimer son principios de Parkinson de hecho hay personas que tienen lagunas dentro del cerebro cuando se hace una tomografía pero si las estimulas con luz ese lugar se prende entonces hace unos años salió un estudio en Estados Unidos donde dice que las células del cerebro no se mueren solo hibernan y esa hibernación viene por una falta de circulación al cerebro por eso esto lo que hace es como hazle ejercicio a tu cerebro así como te pones unos penes y te sales a caminar te pones el brain tap 10 minutos y entonces vas a empezar a notar como me pasó a mí que duermo mejor que estoy mucho más alerta que estoy más enfocada que estoy más centrada que cumplo mis objetivos que estoy menos neurótica o sea de verdad pero esto no no va a pasar nada más porque lo desees sino porque verdaderamente pienses en que te mereces un espacio para ti para no enfermarte después es que la gente normaliza sentirse mal como estábamos hablando y normaliza ponerse en último lugar o sea eres capaz de cuidar a todo el mundo menos a ti bueno no normalizamos así venimos se nos hace normal porque es nuestra realidad pero no lo normalizamos porque no tenemos la idea de que se puede hacer de otra manera hasta que viene alguien como tú y te prende el foco y te dicen a ver qué estás haciendo para ser feliz tú qué estás haciendo para cambiar tu vida tú porque somos bien buenos para dar hoy le decía en la mañana a un paciente a muchas personas de mi edad nos enseñaron a hacer milagros con migajas a dar y dar y lo poquito que te queda de energía de tiempo y de capacidad es tratar de multiplicarlo pero ahorita enseñamos en consulta a ver por nosotros mismos inicialmente a poder terminar todo lo que traigo en las bolsas ya sea amor ya sea capacidad ya sea necesidad todo lo que traigo en las bolsas es primero para mí lo que me sobra te lo entrego pero si yo te estoy dando lo que yo necesito me voy a acabar ese amor se va a terminar esa capacidad física se va a decaer te vas a enfermar correcto o sea lo que estoy teniendo es que las personas que no saben decir no o las personas que por no decir no se cargan de 25 mil millones de actividades y no tienen tiempo y no pueden y entonces pues te empiezas a enfermar porque tu cuerpo te está diciendo que no le estás dedicando nadita o sea es como ay que pena tengo que meditar como que que pena o sea es como si el doctor te manda una pastillita y te la tienes que tomar pues meditar 10 minutos al día sí o sí y que crees que el día esté oscurito te tienes que salir por lo menos 5 minutos a tomar la luz del sol porque hoy sabemos que es el biohacking de la luz solar de esta luz de entrenar el cerebro de meditar tantito es que te cambia pero la gente no lo cree porque no lo practica y no es constante también y eso sí es de constancia pero no lo hacen adrede no es adrede no sabía el cambio ejemplo hace unos meses fui a dar una conferencia a una empresa aquí en mi ciudad y demostramos la diferencia de 10 minutos de ese tiempo libre el irte a fumar 10 minutos de tiempo libre de meterte a redes sociales y desconectarte del mundo haciendo ese doom scrolling a lo tonto y 10 minutos de cerrar los ojos respirar y agradecer la persona que hizo este breath work de 10 minutos sus niveles neuroquímicos mejoraron en un 25% medido en tiempo real medido ahí mismo una de las personas de esa empresa que estaban súper estresadas le pedí 10 minutos de tiempo le hicimos una meditación guiada a como Dios me dio a entender y la diferencia de checar la diferencia de checar a una persona después de de sumergirse en redes sociales para perder ese tiempo que tengo libre o poder cerrar los ojos y agradecer por la vida es exponencial a corto y a largo plazo de lo que pasa dentro de tu cerebro y esa información que tu cuerpo recibe increíble o sea es increíble mis queridas amigas y amigos el impacto que tiene qué hacemos con nuestro tiempo con quién lo pasamos y si vamos a ejercitar nuestras ideas como dice el doc no dejar que la loca de la casa se ponga loca la loca de la casa te puede atacar cuando menos quieres la loca de la casa te puede decir a las 11 de la noche hijo mañana te va a ir muy mal en la presentación y qué crees ya no dormiste entonces tenemos que aprender a controlar la loca de la casa para que esa loca de la casa son son condicionamientos son condicionamientos preconcebidos son creencias innecesarias a mí me dijeron que todo estaba mal entonces yo mismo estoy esperando ese fracaso cambia tu manera de pensar pero también ten mucho cuidado con lo que dices tu palabra tiene mucho peso no tú la persona que nos escucha pero ten mucho cuidado porque todo lo que tú dices pasa si tú dices me siento mal tu cerebro no tiene humor tu cerebro acepta que lo que tú estás diciendo es una realidad y se adapta a tu realidad me encantaría que profundicemos en este tema porque esto es una chapa y la verdad es que yo invito a todas nuestras amigas y amigos a esta comunidad preciosa que participe pero si si lo que dices tú lo han dicho muchos autores yo estoy 100% de acuerdo contigo de hecho hay un autor mis queridas amigas y amigos que lo conocen muy bien aquí el doc que se llama Bruce Lipton y Bruce Lipton dice que los primeros siete años de nuestra vida es cuando se como programa nuestro cerebro porque nuestro cerebro en esos primeros siete años está en modo de sobre aprendizaje es como una esponja que se absorbe y absorbe y absorbe y por eso es un recién nacido y un niño de siete años y un niño de siete años casi se podría dar el sol imagínate todo lo que aprendió y procesó su cerebro bueno pues que crees que también dice Bruce Lipton que hay dos momentos en el día en el que tú y yo podemos accesar a ese cerebro que tuvimos los primeros siete años de nuestra vida y es cuando nos vamos a quedar dormidos y cuando nos vamos a despertar si tú haces algo diferente con tu cerebro puedes reprogramar tu cerebro entonces si vienes repitiendo como hámster tú 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 es que nadie me quiere y entonces lo proyectas ¿no? es que nunca me va bien es que este mis jefes son de lo peor tú estás dando vuelta a un sentimiento de rechazo o a un sentimiento de abuso o a un sentimiento de miedo entonces a través de esto que estamos compartiendo lo que te queremos invitar a hacer es a que reprogrames tu mente que sí se puede a que no dejes que empiece lo que dicen monkey mind estás tratando de trabajar y enfocarte en algo y se te aparecen 25 pensamientos te para te angustiar ¿fuiste productivo? no ¿fuiste un líder que está dejando una huella? no entonces hoy sabemos que sí podemos reprogramar lo que se quedó instalado en nuestro cerebro los primeros 7 años de nuestra vida eso ya no tiene por qué determinarte infancia no es destino y yo pongo una bandera por esto y amo además brain cup por lo que dices porque no importa si es en inglés el cerebro habla todos los idiomas pero qué increíble que hay no solamente sesiones mías sino muchas sesiones yo reproduje y traduje sesiones de Patrick Porter al español ¿por qué? porque todos debemos de tener acceso a la posibilidad de estar felices sentirnos sanos luchar por nuestros sueños ser mejores líderes y no quedarnos pasmados es que si soy soy muy nervioso o soy muy inseguro o soy muy negativo pues te lo puedes quitar si o no cambia mucho tu perspectiva cuando te dan opciones y es lo que te decía hace ratito no hay personas hasta que alguien viene y te mueve el tapete y te dice puedes hacer algo diferente puedes cambiar tu perspectiva de vida puedes crear o descrear a esa persona que tú ya no necesitas que te defienda que tú ya no necesitas que te duela la injusticia del mundo que tú ya no necesitas maltratar como ese ejemplo que dabas del Ferrari o sea a un carro de lujo no le vas a poner cualquier tipo de gasolina no solo eso le vas a poner aditivos y vas a cargar con un trapo en la mano para estarle limpiando los deditos que le ponga la gente en los vidrios ¿no? entonces ese cuidado de algo que te costó tanto nosotros lo damos por centavo entonces esta forma del que vayas a terapia el que te acerques a alguien que te pueda ayudar a cambiar tu perspectiva no quieres ir a terapia busca alternativas en internet hay muchísimas porque es importante que tú hagas clic con lo que vas a hacer porque puedes comprar el mejor equipo del mundo pero si no lo prendes no lo usas no te va a poner eso es fundamental oye amigo vamos a tener que cerrar este delicioso programa y plática contigo y con todos los amigos que se nos unen por ahí nos estaban mandando saluditos desde Miami un beso a todas las personas en Miami y bueno pues a ver vamos a echarnos unos tips para cerrar ¿vas? así las básicas vamos a darles una cajita de herramientas para cerrar el programa el día de hoy a todas nuestras amigas y amigos para despertar su mente para despertar su cerebro para despertar su alma y su vida a una vida mucho más plena y feliz ahí te vas échate algunos tú venga si no eres feliz con lo que tienes no vas a ser feliz con lo que viene date cuenta realmente de que si lo que tienes es suficiente y si no busca esos cambios ir a terapia es necesario nosotros acá en el norte de México decimos escanasta básica es algo que se necesita de forma constante porque el biohacking nos ha ayudado a entender que la terapia no es nada más para arreglar un problema es para optimizarte es para tenerte en un punto alto de capacidades cambia esa victimización que todos me hacen por el yo permito que me hagan y esto me encanta nada en esta vida es a fuerza nada en esta vida es personal y todo en esta vida es temporal y entonces cuando te des cuenta de esas tres verdades nada es urgente y vas a ser la persona más feliz del mundo aquí y ahorita wow eso estuvo muy profundo muchas gracias me encanta gracias por regalarnos tu tiempo más valioso que tenemos gracias por compartirnos tu sabiduría gracias por ser tan buena onda porque eres una persona muy buena y no de verdad de verdad porque si si pienso que cuando uno trabaja en uno mismo un poquito sabes de que cuando la loca de la casa te está haciendo ver todo lo negativo o te está diciendo no puedes o te está diciendo híjole ahora si te va a ir de la patada o no lo intentes sabes que yo lo que te digo es date un pellizco no fuerte ¿no? así para que entienda que ahora si ya estás oyéndola y te dices internamente lo opuesto a lo que la loca de la casa te está diciendo o sea yo te prometo si tú conviertes en hábito empezar a elegir qué pensamientos quieres cultivar qué personas quieres que estén cerca de ti y cómo quieres vivir y agradeces todo como dice el doctor la vida te empieza a cambiar y si el biohacking nos puede hoy ayudar a vivir muchos más años y más sanos pues yo no los quiero vivir torturándome hablándome mal sintiéndome mal y además normalizándolo y haciéndole la vida imposible a los que están allá porque acuérdate que cada uno de nosotros afecta por lo menos a siete personas más así que ojo mis queridos amigas y amigos ya no lo hagas por ti nada más ya no lo hagas por ti por todos o sea todos estamos unidos en este planeta por algo y para algo y esta plática contigo tampoco es casualidad y tampoco es casualidad que los dos queremos tanto a Cacho Porter y a Fab Mancini que nos dedicamos a compartir así que dice Grisail buenas tardes gracias por reprogramar mi chef mi queridísimo Memo con qué te gustaría cerrar el programa es que son tantas cosas de las que todavía nos faltan por hablar pero creo que hasta vosotros por favor vive en celebración de vida vive en celebración de vida sea agradecido ahorita porque estás vivo porque estás entero no importa si estás sufriendo no importa si estás disfuncional busca maneras de revertir eso pero celebra tu vida ahorita aquí y ahorita para que realmente sientes las bases de una felicidad plena y duradera mira que bonito ese Chucho que lo estamos haciendo reflexionar otro programa porfa gracias otro programa pronto doc será un placer un honor un placer te agradezco mucho el tiempo que me regalaste que le regalaste a esta comunidad en esta charla tan de ping pong rica y con tantos tips así que ya se llevan una cajita de herramientas yo sí pienso que el libro de hábitos atómicos es muy importante si no haces algo entre 20 y 60 días o sea la verdad la verdad es que si no practicas algo 60 días consecutivos que puede que un día no lo hagas no pasa nada pero no lo repitas porque tu cerebro va a captar que entonces se vale no hacerlo pero si tú te comprometes porque nos escuchaste porque te hizo click porque lees nuestra alma y nuestra mente y sabes que no te estamos echando mentiritas sino que queremos compartirte algo para que seas más feliz hazlo durante 60 días y vas a ver cómo te cambia la vida y por favor no te escribes cómo te cambió porque de que te cambia te cambia tips quise decir bravo por papá gracias moral híjole qué bonito todas las personas que se nos unieron de todas partes gracias por sus comentarios doc repítenos tu instagram porque vas a tener muchos followers más gracias en redes sociales estoy como arroba guillermo barquete con b grande con cu y una t al final puedes poner mi nombre en google hay programas de tele de radio está el link del libro en amazon de happy brain donde personas impresionantes nos cuentan esas historias y tuve la fortuna de poder estar entre ellos entonces información de nosotros hay bastantes mis redes sociales están abiertas para tu público para que pregunten lo que quieran porque podemos ayudar a la distancia a hacer de este mundo un mundo mejor bueno pues a mí me prometiste que me ibas a dar una terapia a distancia así que hasta la podemos trabajar va a ser un honor y yo no sabía que me podías dar por distancia pero gracias a dios hoy los terapeutas como tú y como yo estamos trabajando a distancia desde la pandemia y resultó que de verdad no hay distancia que puedas separarnos correcto de lo que nos merecemos así que gracias mi doc un placer honorsazo gracias gracias por tus palabras y un gusto enorme como siempre estar con todos ustedes gracias por dedicarnos este tiempo espero que te hayas llevado muchas cosas valiosas para que vivas mejor para que te sientas mejor para que estés mucho más feliz para que no normalices sentirte mal para que no andes neurótico caminando por la vida y amargándole la vida a los otros entonces si te gustó ponle un corazoncito va a estar un ratito subido pero si quieres que alguien más lo vea va a estar subido en mi youtube y va también estar subido en las redes del doctor así que muchas gracias por ser parte muchas gracias 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 doc y gracias gracias Diosito y que nos vaya muy pero muy bien gracias 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 por ver el video.